¿Cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como PayasitoRiverinYoutuber Hago este video Cantando la canción de Amarta la Antigua Antes de empezar este video Amarta la Antigua de Pedro Fernández Canción de Pedro Fernández, así es Quiero mandar saludos a Daniel Yo Vlogs, Mirandesec, Ranita Sana Junapablo, Junapablo escucha bien Junapablo está sordo Payaso Payasos Mecma, Payasos Chiripiorkas Asociación de Payasos, saludos Payaso Wurrutin, Payasos Chiripiorkas, Payaso Wachada y Media Saludos a todos, saludos a todos Daniel Yo Vlogs, Mirandesec, Cristian Usmex, Armex Elizabeth James, María Jaime Saludos a todos, a todos Les mando saludos, así es Amigos Saludos a los nietos de Elizabeth James Y los hijos de María James Elizabeth James También a todos, no la actriz Es una suscriptora Y a los de María Jaime Saludos mis fieles seguidores Y en el otro Vídeo me comentaron que se quieren Sus hijos cortar el pelo como su Su ídolo Que soy yo, gracias Les agradezco, la verdad Estoy muy feliz Por tener unos grandes admiradores Saludos Payasito Riverín, YouTube te saluda Así que sí Antes De comenzar a cantar Quiero decirles que El video de reto Video reto de comiendo una pizza Será en el mes de julio Así es amiguitos Yo les, cuando ya sea julio Yo les avisaré Avisaré Que día de julio Lo voy a hacer O que video De julio Lo voy a hacer Así es amiguitos Así es Así es A Marta la antigua De Pedrito Fernández Así es Una, dos y tres A mi voz Ahora nos escriben cartas Para enamorarse Ahora se mandan Solo e-mail Donde entregan Donde ha quedado Aquel romance Ahora nos escriben Cartas para enamorarse Ahora se mandan Solo e-mail Nadie entrega Chocolates Pero confieso Que me niego A renovar En mi manera Pero confieso Que quisiera Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Escribirte poesías Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Escribir poesías Amar como antes Amarte a la antigua Ahora los hombres Nos Ya no Le pedimos a la mujer Ahora Ahora Las cosas son al revés No se la sabes No se la sabes A payaso Pero confieso Que quisiera Renovar Pero confieso Que quisiera Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Escribirte canciones Y robarte sonrisas Amarte a la antigua Amar como antes Amarte a la antigua Canción de tu cárcel De Marco Antonio Zulis Te vas amor Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Ver un cariño Sincero jamás Vete olvidando De eso Y que hoy Deja Así que Cambiarás Por la aventura Que tú Ya verás Será tu cárcel Y nunca Saldrás Te vas amor Si así lo quieres Que le vuelvo a hacer Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De eso Y que hoy Deja Así que Cambiarás Por la aventura Que tú Ya verás Será tu cárcel Y nunca Saldrás Así es Bueno amiguitos Espero les haya gustado Estas canciones Este Bueno amiguitos Quiero mandar Esta canción De tu cárcel Se la dedico A mi amiga Marlene Que la quiero mucho No la quiero La amo La verdad Muy pronto La conocerán Muy pronto Yo sé que muy pronto La conocerán En mi canal Les voy a presentar Esa amiga Que yo No quiero Amo Se llama Marlene Cervantes La quiero La amo La verdad Más de seis años Queriéndola Y amándola Más que nada Amándola No queriéndola Así es Le mando un saludo A Marlene Cervantes Esa canción Se la Se la dedico a todos Pero en especial A Marlene Cervantes Así es Que muy pronto Muy pronto Estará La sacaré En uno de mis videos La presentaré Y la haré una entrevista Así es Más que nada Saldré en mi canal Dentro de muy poco Esperen Ese video Así es Amiguitos Les mando saludos A todos Amiguitos A nadie La verdad Si me Faltó Mandarte saludos Ponme La verdad Es que no me acuerdo Que hace tantos Que tengo Se me olvidan Y no me acuerdo La verdad Es que no sabe Es que burro Sea payaso Así es Amiguitos Bueno Amiguitos Espero les haya gustado Este video Y recuerda Payasito Riverin Youtuber Te saluda Así que si Amiguitos Tengo un reto Para mi Este No ven Que le dije En un video Que yo Quería llegar En este año A las 1500 Vistas 1200 Vistas No va a ser 1200 Quiero llegar A las 2000 Horas De visualización Mínimo Mínimo Así es Si quería antes 1200 Horas De visualización Mínima Ahora quiero 2000 Horas De visualización Así es Ayúdenme Saben como lo voy a lograr Compartiendo Dándole like A mis videos Viéndolos Todos mis Si la verdad Tristemente Ya tengo los Suscriptores Bueno Es la alegría Pero tristemente No lo ven todos Por favor Ayúdenme a Cada vez que suba Video Ayúdenme a Compartir Darle like Así es Comentando Así es Yo sé que Voy a lograr Esos 2000 horas De visualización En este año 2021 Tengo Ese reto Para mí La verdad Es un gran reto Así es Pero Lo haré Gracias a ustedes Si lo llego A esos 2000 O más de 2000 Lo haré Gracias a ustedes Así es Amigos Así es Y si llego En este año Los 2000 Bueno Los 2000 Horas De visualización Haré un video Sorpresa Así es Un video Un reto Sorpresa Más bien Bueno Que sea un video Sorpresa Un reto Sorpresa Así es Amiguitos Así es Que lleguen Que lleguen Que lleguen Estas horas De visualización 2000 Horas De visualización Así es Amiguitos Así es Bueno Amiguitos Espero les haya gustado Este video Y recuerda Payasito River In YouTube Te saludas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!